El contrato de trabajo puede tener una duración temporal o indefinida. Tendrá una duración temporal cuando en su realización ya se prevé la fecha de finalización del mismo. Por ejemplo, un contrato al que se le establece una duración de seis meses. Será considerado indefinido aquel que cuando se acuerda no se le ha establecido una fecha determinada para su finalización. Serán considerados contratos de trabajo indefinidos y a tiempo completo, salvo que se demuestre lo contrario, aquellos que obligatoriamente deban ser realizados por escrito y no lo hayan sido. También en aquellas situaciones en las que al trabajador no se le haya dado de alta en la seguridad social o aquellos que se realicen en fraude de ley, es decir, de forma ilegal. El periodo de prueba representa un aspecto fundamental en el contrato de trabajo. Es un tiempo que se puede pactar en el contrato para que empresario y trabajador comprueben si les conviene la relación laboral y por lo tanto puedan dar por finalizada la relación sin necesidad de preaviso ni indemnización, ni alegar ninguna causa o motivo. Sin duda, la parte más beneficiada de la existencia de un periodo de prueba en la relación laboral es el empresario, pues el trabajador puede extinguir en cualquier momento la relación cumpliendo con un preaviso. En cambio, el empresario, para finalizar la relación laboral, si no existe un periodo de prueba, debe siempre alegar alguna de las causas que se establecen legalmente. Durante el periodo de prueba, el trabajador tiene los mismos derechos y obligaciones que sus compañeros. Es decir, si un empresario decide dar por finalizada la relación laboral con un trabajador durante el periodo de prueba, está obligado a retribuirle por el trabajo que haya realizado. Para que exista periodo de prueba, se ha de pactar obligatoriamente por escrito. Es decir, si un trabajador tiene un contrato de trabajo oral o de palabra, no tiene periodo de prueba, pues no aparece reflejado por escrito en su contrato de trabajo. En el caso de que un trabajador tenga un contrato de trabajo por escrito, si en el contrato de trabajo no aparece ninguna cláusula donde se establezca un periodo de prueba, no podrá alegar el empresario el periodo de prueba para dar por finalizada la relación laboral. En el caso de que un trabajador ya haya trabajado con anterioridad en la empresa, no se podrá pactar un periodo de prueba. En caso de baja del trabajador de maternidad, paternidad o riesgo durante el embarazo o lactancia, se interrumpe la duración del periodo de prueba salvo pacto en contrario. El periodo de prueba tendrá una duración máxima para los técnicos titulados de 6 meses, para otros trabajadores de 2 meses. En empresas con menos de 25 trabajadores, el periodo de prueba no podrá superar los 3 meses. Y en el caso de trabajadores que sean contratados mediante un contrato en prácticas, el periodo de prueba no podrá exceder un mes para los titulados de formación profesional de grado medio o los 2 meses para los titulados en formación profesional de grado superior.